... Sí, una ambulancia más que se suma a la red de ambulancias medicalizadas. Estas son las ambulancias que tienen el médico 24 horas al día y que atienden sobre todo la llamada del 107 cuando tenemos un accidente. La verdad que la última que teníamos en esta característica en el sur de la provincia era en Aguilares, Concepción, Montero, Fomay, ya tenía, pero no habíamos llegado a Valverde. Así que abrimos un nuevo lugar del 107 aquí y estamos muy contentos. De ampliar la red, porque cuando ampliamos la red llegamos antes y podemos salvar más vidas, que es el objetivo. Definitivamente los accidentes se tienen que evitar, intentando que la gente ande despacio en la ruta, se sienta en seguridad, use casco, no tome al conducir. Pero bueno, los accidentes suceden y las ambulancias tienen que estar a disposición de la población. Hoy estamos muy contentos, no solo la institución hospitalaria, sino también toda la población de Juan Bautista Alberdi y la zona de influencia, ya que con el móvil que nos traen una ambulancia medicalizada, vamos a venir a solucionar grandes problemas que tenemos, ya que si tenemos en cuenta que es una zona que con mucha frecuencia ocurren los accidentes, o sea, tener la ambulancia con el médico, creo que vamos a solucionar una gran parte de este problema. Si bien es cierto, yo creo que esto no es una solución, sino que tenemos que trabajar mucho en la prevención, porque si no educamos a la comunidad, lejos va a ser, no solo nos va a hacer falta una, sino bastante ambulancia, porque acá, les vuelvo a reiterar, ocurren bastantes accidentes. Obviamente, festejamos la entrega de la ambulancia a este hospital, seguramente va a dar mucho servicio a la comunidad, a nosotros como gremio, la participación de los compañeros choferes, en la incorporación de estos compañeros, para que, bueno, el gremio esto muestra participación, y bueno, estamos acá presentes apoyando, apoyando esta gestión, apoyando la entrega de este móvil, y bueno, también concientizando a los trabajadores que, bueno, que cuida esto, que tanto cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo lograrlo, y bueno, estamos acá apoyando a la gestión del ministro, y también representando a los trabajadores.